Para nosotros, desde el momento en que tuvimos conocimiento de lo sucedido, nos pusimos de una vez en comunicación con las autoridades locales y hicimos un equipo interinstitucional con Stormy Guardia, con ANATI, con SENAFROM, con la Gobernación y las autoridades locales, porque realmente, por más que estemos en una crisis sanitaria, el tema de la frontera para los panameños es un tema importante y sensitivo. Para nosotros, el respeto a cada centímetro del territorio era algo muy importante que mandar como mensaje del gobierno de Panamá.